El gobierno de Honduras restringió a partir de lunes la movilidad de las personas en las ciudades donde se reportan más casos de contagios de la COVID-19, que en su mayoría han sido reportados en el departamento de Cortés, al norte del país. La Secretaría de Seguridad segmentó las salidas de la población a solo un dígito de su tarjeta de identidad, pasaporte o carnet de residencia. Además del departamento de Cortés, la medida aplica para la ciudad de El Progreso y el departamento de Lloro. El toque de queda que finalizaba el domingo 19 de abril se extendió al martes 21 en esas ciudades, mientras que el estado de excepción que comenzó en Honduras el 16 de marzo se contempla termine el domingo 19 de abril. El gobierno ha impulsado un fuerte programa agrícola para financiar a los productores del campo y que puedan proveer alimentos en la crisis. Asimismo, ha recibido ayudas económicas de organismos multilaterales y del Banco Centroamericano de Integración Económica. Los bancos han prorrogado el pago de deudas a tres meses y el sistema de captación de impuestos ha hecho lo mismo para ciertos sectores. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.